¿Qué onda cineastas? ¿Cómo están? Espero estén disfrutando su noche, su velada. Estamos en el GIF, en el primer día en la Función, en el Panteón Municipal. Ahorita viene una sección de cortos. Vamos a preguntarle a la gente qué es lo que opina acerca de este festival. ¿Es tu primera edición que viene? Sí. Oye, ¿y qué opinas de que estén proyectando películas en un Panteón negro? La serie impresionante es la primera. ¿No te da miedo que de repente salga, no sé, un monstruo de ultratumba de por ahí a sus partes? Oye, ¿qué esperas aquí? ¿Qué esperas ver? ¿Cuál es tu expectativa acerca de este festival? Pues no sé, pero se va a hacer algo impresionante y estoy impactada. Pues cineastas ya escucharon la opinión de una compañera que nos acompaña en el GIF y pues esperamos lo disfruten, esto va a empezar y pues hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda función de Cine Entre Muertos, por seguir despiertos con nosotros a esta hora. Bueno, vamos a presentar el largometraje Good Manners, As Boas Maneiras, de Juliana Rojas y Marco Dutra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!